Tal como está el precio de la gasolina, me estoy planteando comprarme un coche Eco, cero emisiones, pero claro, son más caros que los convencionales y eso me echa un poco para atrás. ¿Me va a aportar ahorro de verdad? Hola, Kike. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Bien. Escucha, me estoy planteando comprarme un coche Eco, cero emisiones. ¿Me lo cojo eléctrico? Pero, un momento, porque es más caro comprarlo en ahorro, lo amortizo, en ahorro de combustible. Hombre, claro. Y más cómo está la gasolina. Y de hecho no hay peajes, la zona verde es gratis. Ya. Claro. ¿Sabes lo que creo que voy a hacer, Kike? Creo que le voy a preguntar a un experto y lo que me cuente te lo cuento también. Vale. Estoy pensando en comprarme un coche cero emisiones. ¿Qué opciones tengo? Bueno, pues en primer lugar, será una buena decisión. Después, coches cero emisiones son los que son considerados vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables. Son vehículos que tienen la etiqueta cero emisiones y, por lo tanto, tienen unas ventajas adicionales porque puedes aparcar en las grandes ciudades en zonas de estacionamiento regulado, acceder a zonas donde otros vehículos no pueden acceder. ¿Van con electricidad o van con algo más? Van con electricidad. Y el híbrido enchufable tiene también un motor de combustión. ¿Y hay alguno que tiene etiqueta cero emisiones que va con gas? No. Los que tienen vehículos, los vehículos a gas, son vehículos que son considerados eco. Es la etiqueta eco, que, bueno, pues tiene otras ventajas ambientales, pero no llegan a ser vehículos cero emisiones. Claro. Los coches cero emisiones son más caros que los convencionales. ¿Sale a cuenta? Bueno, ha habido una evolución, ¿no? Hubo un momento en el que los vehículos eléctricos eran sensiblemente más caros. Hoy en día, un vehículo eléctrico comparado con su espejo en combustión puede estar 3.000, 4.000 euros por encima. Sí. Pero luego lo importante es entender que el ahorro de un vehículo está en el uso, porque la gente se piensa que cuando paga el vehículo en el concesionario eso es lo que le cuesta al coche, en absoluto. Luego viene una cascada recurrente de costes que en la combustión es aparcamiento, gasolina, mantenimientos, etc. Y en el vehículo eléctrico esos costes se reducen a la mínima expresión. ¿El gasto en electricidad del coche es muy diferente al gasto en gasolina? Pues mira, te diré que es muchísimo menor de lo que supone el combustible. Te digo mi ejemplo, ¿no? Hoy en día el que tiene un vehículo eléctrico pues va a una tarifa de libre mercado porque es más rentable. Y en esa tarifa tienes tramos. Y lo que te permite es poder cargar por la noche un vehículo eléctrico de tal modo que hay tarifas que por 100 kilómetros pagas 50 céntimos de euro. ¿Por 100 kilómetros? Efectivamente. Pero se pone gasolina ni en sueños. Ni en sueños porque puede estar entre los 11, 12, 15 euros ese kilómetro. ¿Pero te tienes que poner un cargador especial en casa? Bueno, lo ideal es cuando tienes un vehículo eléctrico tener tu propio punto de carga, que es el que se llama punto de carga vinculado. ¿Y vale mucho el punto de carga? Bueno, hoy en día los precios del punto de carga pues se han bajado mucho igual que los precios del vehículo y de hecho además están también subvencionados por el gobierno a través de un programa que se llama el Moves 3. Igual el reto va a ser cuando estemos circulando encontrar los puntos de carga. Bueno, no es tampoco un reto porque tienes aplicaciones que te informan en dónde están ubicados, ¿no? Incluso en el propio vehículo te van informando dónde están esas infraestructuras. ¿Y no están ocupados? ¿No nos preguntaremos por encontrar un vacío? Ya hay información que te indica si ese punto de carga está ocupado e incluso lo puedes reservar. Yo creo que no es un problema ni es un reto sino que simplemente es una manera ordenada de hacer las cosas. Será otra manera de pensar en el coche. Efectivamente, mira, otro punto. Ah, lo hemos encontrado. Para que veas que hay varias infraestructuras y además te diré una cosa. ¿Qué? Es fabricación nacional. ¿Ah, sí? Porque en España tenemos una potencia industrial en la movilidad eléctrica importante. Se fabrica toda tipología de vehículos, turismos, furgonetas, camiones, motocicletas, pero también infraestructuras de recarga e incluso baterías de segunda vida. Tenemos una potencia industrial que yo creo que hay que defender. Vas a conseguir que me hagas fan del coche eléctrico. Bueno, es que ya estás tardando, Samantha. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. A vosotros. Pues aquí me tenéis. Estoy esperando mi coche nuevo. Al final me he decidido por un coche eléctrico, porque no solo ayudo a cuidar el planeta, sino que además a medio plazo sale rentable. Y más ahora con las ayudas del Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!